¡Hola chicas! ¡Hola chicos! ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas todos y todas a este su canal de Tizu Tejidos. Vamos a iniciar hoy con un muestrario de vainicas. Van a ser puras vainicas. Después vamos a hacer otro de calados. Y lo voy a iniciar para las principiantes con un deshilado de vainicas y para que vean cómo hacer las vainicas. Los festones en la orilla y hay dos maneras de hacer el festón. Bueno, el festón es el mismo, pero de cómo esconder los hilos donde cortamos. Esa tela que tengo aquí, ya muchas que me siguen saben que trabajo principalmente con tergal catalán. O pueden usar también lino panamá, que ahora se llama habana. O pueden usar inclusive hasta el, ¿cómo se llama este? Aida. Hay muchas telas, pero busquen que la tela que van a deshilar sea de algodón. Entonces tenemos la tela, yo ya la tengo aquí con un bies, todo chueco porque no soy buena en la máquina, ya les he dicho muchas veces. Necesitamos regla o cinta métrica. Bueno, antes que nada les voy a decir, este muestrario mide 22 centímetros y medio de ancho y de largo tiene un metro. Entonces sería regla, regla o cinta métrica. Un lápiz para marcar dónde vamos a empezar a deshilar, un deshilador y procuren que su deshilador tenga filo en esta parte de aquí adentro, porque si no nos muerde la tela y nos jala los hilos o unas tijeras. Voy a usar ahorita para la vainica este hilo que es de Gutterman. Miren, es de Gutterman. Es un calibre aproximadamente como del 30, por ahí así, de los de crochet. Y una aguja. También un bastidor, menos accidentado que el mío, pero me salió tan bueno, desafortunadamente se me rompió y lo tuve que remendar. Pero pueden usar estos que son como... Esto parece silicón, pero hay uno de estos que son como de silicón, pero esto está muy aguado, entonces no les agarra bien en la tela. Y este, por eso no lo he desechado, porque no lo consigo. Espero que se haya visto todo completo, porque de repente se paró la cámara. Pero bueno, este material es silicón y es duro. Les decía que es duro. No lo he podido conseguir igual consigo, pero son más aguaditos y no me aprietan la aguja. Y pues nada más estos son los materiales que vamos a estar usando en el muestrario que vamos a hacer. Voy a iniciar dejando espacio de arriba hacia abajo y de aquí del lado derecho hacia adentro. Una distancia de aquí a acá voy a dejar unos dos centímetros y medio. A partir de ahí voy a empezar mi muestrario. Lo estoy tomando de esta orilla, de la orillita de aquí donde tengo el... ¿Cómo se llama este? El bies. Y de ahí de la orilla del bies hacia adentro. Igual le voy a dejar aquí un poquito menos para que no nos quede tan angostito. Entonces, en este punto yo voy a empezar mi deshilado. No lo voy a dejar tan arriba. Voy a... Aquí le voy a poner que este es el revés. Porque esa es otra. Para quienes inician yo les aconsejo que el deshilado siempre lo haga por la parte del revés, por esos pelitos que luego quedan ahí. Bien, entonces a esta altura voy a sacar mi primer hilo. Pongo ahí el puntito y saco un hilo. Lo jalo y en este caso, miren, esos pelitos son a los que me refiero. Luego no quedan bien cortados. De este otro lado voy a hacer lo mismo. Voy a medir nada más de un solo lado. Dos centímetros. Estos puntos quieren decir que aquí, de esto, de este y de este lado, siempre van a ir lo más parejo que pueda mi deshilado. En el muestrario, ¿eh? Esto no es en todos los... Es en el muestrario. Creo que hasta mucho dejé. Corto ahí un hilo y lo saco. Tengo aquí marcado lo de arriba. Ahora voy a cortar otro hilo hacia abajo que mida de ancho. Un centímetro y medio. Entonces aquí corto un hilo y lo saco hasta este punto. Este es el ancho de mi deshilado. Entonces aquí en este punto saco otro hilo y lo jalo este hilo que viene aquí. A ver, aquí. Este hilo que vengo jalando aquí lo tengo que encontrar con el otro de este otro lado. Corto igual un hilo aquí y lo saco. Aquí están encontrados, miren. Es este. Lo saco. Y este. Lo saco. Y este. Lo saco. Y este. Este otro. Y lo saco. Ahora, lo ideal sería cortar aquí. Pero primero trabajo el punto de festón aquí en esta orilla. Y después corto mis hilos. Y al cortarlos voy a cortar un poco más adelante. Miren. Con cuidado. Vamos a cortar de aquí hacia acá los hilos como un centímetro aproximadamente. Por aquí así. Y voy cortando los hilos aquí. Lo voy a hacer uno por uno porque la distancia que tengo no me permite ver que vaya yo recta y puedo cortar uno de los hilos que vienen así. Los que tengo que cortar son los que tengo en horizontal. Entonces los voy a cortar todos y después los voy a sacar así. Para doblarlos hacia acá. Voy a cortarlos y regreso. Ya los tengo sacados, miren. Y doblados. Pueden llevarlos a la plancha y plancharlos hacia afuera. Ahora. Ahorita vamos a ver cómo hacemos aquí el punto de festón. La otra manera es cuando tengo marcada mi tela donde voy a deshilar. Aquí saqué un hilito. Bueno, saco otro para tener el espacio y que se vea perfectamente bien. Ya que lo tengo así. Voy a poner mi bastidor porque como que sin bastidor no va. Cambié de bastidor porque el otro estaba muy grande. A ver, aquí se ve. Aquí. Creo que aquí se ve. Bien. Entonces, estoy por la parte del derecho, el festón. Yo lo trabajo por la parte del derecho. Entro más o menos a la mitad de mi bordado. Hasta la esquinita. Jalo mi hebra en la orillita. Así. Y aquí empiezo. Voy a dejar uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis hilitos. Como son delgados, más o menos por aquí así, voy a meter mi aguja. Este va a ser el ancho de mi festón. Por atrás de la labor, esta hebra la voy a ir atrapando. Voy a ir dejando el hilo encima de esta hebrita. Hacia, hacia, hacia acá, hacia la derecha donde voy trabajando. Voy dejando dos hilos. Y hacia abajo los seis hilitos. Que conté. Y entro así. Estoy jalando este. Dos, seis hacia arriba y dos hacia la derecha. Dos y seis hacia el otro lado. Cuando ya tengan un tramo avanzado del festón. Pueden cortar. Miren, meto mi aguja así y luego la levanto. Porque si la arrastro, jalo este hilo. Entonces, meto la aguja hacia abajo. Y luego la levanto. Y tal vez la arrastro, pero de allá para acá. Para no sacar el hilo que tengo ahí. Este punto lo conozco como festón. O punto de ojal. Que muchas que sean contemporáneas mías sabrán que a este punto le decían festón o punto de ojal. Nuestras mamás. Miren, aquí como ya me empieza a estorbar. Lo voy a cortar. Esta es una forma para mí más sencilla que la otra de hacer el punto de festón en las vainicas. Yo aquí calculo el punto de festón. Lo pueden hacer más chico o más grande. Según les guste a ustedes. Lo trabajo con blanco porque sobre de esta misma deshilado les voy a poner una vainica. Pero quiero que las que vean este video y sean principiantes sepan cómo hacerlo porque hay muchas que me están preguntando y me están diciendo... A ver, esto ya ahí sí. Que son principiantes y que no saben hacer el deshilado no desde el inicio. Entonces, esto que les estoy diciendo es lo básico para hacer vainicas. Vainicas. El punto de festón lo pueden hacer también en los calados. Cuando tienen un calado muy grande. En la servilleta de la semana pasada no sé si les dije pero después de que hayan hecho la escalera todo alrededor de la escalera pueden poner punto de festón para que no se les siga deshaciendo. Y miren, en la esquina tomo de este lado estos hilitos unos tres o cuatro y acá los mismos seis hacer como una esquina y jole hagan lo que les digo, no lo que ven porque yo no veo esto un poquito lejos de mí y si no tengo la lupa aquí ni con los lentes veo. Cuando venga con la vainica de este lado este lo hago aquí. Ahora me paso a la parte del frente pero antes de desarmar todo eso a ver por la parte del revés corto estos hilitos estos hilitos que están aquí los voy a cortar con mucho cuidado si se sienten seguras por la parte del revés y si no por la parte del derecho aquí ya vieron como está escondido el hilo de inicio así vamos a dejar el del final lo voy a hacer por el derecho yo me siento más segura de hacerlo por el derecho que hacerlo por el revés ahora corto este pegado al festón y repito que no vaya a cortar uno de los hilos que vienen en vertical estos hilitos que que vienen así entonces aquí yo ya puedo empezar a hacer mi mi vainica pero antes voy a quitar el bastidor esos bastidores están muy buenos pero luego no aprietan mucho y miren lo que vamos a hacer esta es una manera de hacerla y esta es la otra que les dije cuando yo llegue aquí les voy a explicar cómo vamos a atrapar estos hilitos igual con el festón pero lo que quiero decirles es que ahorita ya en este paso ya puedo sacar los hilos ya los tengo cortados aquí y está cortado miren este me faltó cortarlo de este lado ya puedo sacarlos todos como me voy a tardar un poquito sacándolos voy a cortar el video y regreso para decirles cómo hacer la vainica ya está deshilado ya tengo limpiecita mi pieza y la parte que voy a bordar entonces aquí continuamos por la parte del derecho me voy a quedar por la parte del derecho la vainica la pueden hacer por la parte del derecho por la parte del revés la diferencia es que aquí las líneas van quedando como en diagonal y por la otra parte van a quedar rectas inicio aquí tomando Dios Santo tres hilos meto mi aguja aquí donde termina el festón y la meto de arriba hacia abajo y ahora tomo cuatro hilitos aquí metiendo mi aguja de derecha a izquierda jalo vuelvo a pasar de arriba hacia abajo tomando tres hilitos no la acerco mucho porque se me va a hacer este borroso pero creo que ahí lo ven yo este tipo de vainicas lo trabajo sobre mi dedo el punto de festón y los nudos y otras puntadas si las hago con el bastidor repito tomo cuatro hilos de derecha a izquierda y tres hilos que tomo de arriba hacia abajo ven como va quedando el hilito otra vez cuatro hilos de derecha a izquierda y tres hacia abajo cuatro de derecha a izquierda y tres hacia abajo chicas quiero en lo que voy avanzando les les digo suscríbanse al canal pero cuando se suscriban hay una campanita junto a donde dice suscribirse toquen la campanita y pónganle ahí que tienen todas las notificaciones porque me están preguntando bueno me están preguntando donde lo puedo encontrar el video lo ven en un short en el short abajo donde lo ven dice tisutejidos si ustedes pican ahí donde dice tisutejidos se van a ir directamente al canal y les sugiero suscribirse y tocar la campanita para que todas las notificaciones cuando suba este video este video todos los videos de tisutejidos a ustedes les va a informar youtube que hemos subido un nuevo video si ustedes no activan la campanita no se van a enterar y eso de encontrárselos por casualidad en youtube se está en chino entonces toquen la campanita suscríbanse toquen la campanita regálenme un me gusta si el video les ha gustado y también me preguntaban que si tengo facebook si si tengo facebook abajo de donde está la descripción de cada video hasta abajo ahí donde les pongo hola chicas y chicos hoy veremos bla 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 espero les guste y déjenme sus comentarios abajito de eso está la página de de facebook si ustedes también pican ahí se van a ir a facebook ahorita tiene mucho que no subo nada ando entretenida en otras cosas y tengo abandonado bueno me comunico por ahí con mis mis clientas que hacen los pedidos pero no he subido nada honestamente por lo del mantel ya vieron bueno les decía que ahí está facebook y también está instagram en cualquiera de las dos me pueden mandar mensajes o compartirme tres cuatro esta tela perdón ahorita les termino de explicar esta tela es una tela tergal catalán que yo estaba comprando en grupo textil y está muy dura para deshilar y su trama y su urdimbre viene muy diferente vienen muy muy delgaditos los hilos de un lado y más gruesos del otro ya se dieron cuenta aquí donde hice el festón pero ya les di las direcciones también hay un video con direcciones voy a hacer otro video con otras direcciones o con otra dirección donde encontré otro tergal que también está muy bonito bien pues les decía hay facebook hay instagram y es el canal de youtube no tengo tiktok bueno tengo pero nunca jamás en la vida he subido un un video ahí entonces entren al canal busquen lo que les agrada lo que lo que quieran hacer si tienen una idea de servilleta o de camino de mesa mantel ahí hay otros creo que este ya vendría siendo el no sé son sus puntadas y cuando tengan que hacer algún algún trabajo tengan la idea ahí a mano este es el derecho de la vainica bueno por la parte del derecho y esta es el revés así es como me quedaría entonces les decía miren aquí ya se ve como mordida de burro porque me fui un hilito más abajo acá no se nota pero allá si entonces esto se hace por toda la orilla para separar y esto esto se llama vainicas hay algunas revistas que lo nombran como haces que son las vainicas las revistas de muestras y motivos de muestras y motivos ay no me hagan caso lo nombran haces y son las revistas de como se llaman si vainicas de creaciones artime ya las descontinuaron esas revistas he visto algunas en pinterest pero pues obviamente no las venden nada más las están mostrando ya no las puede uno conseguir y eran muy buenas revistas muy muy buenas pero el mundo del internet pues se lo comió aquí mi hebra ya se está terminando estoy por la parte del derecho hago la puntada tomando cuatro hilos y aquí lo que tocaría sería hacer esto pero como estoy por la parte del derecho aquí me voy a pasar para atrás y en la parte de atrás voy a tomar el último punto que tengo aquí y en esa lazada que se forma me meto y lo cierro y camino por debajo de las puntaditas que están aquí así y entonces corto tomo una hebra nueva y regreso con cuidado por el mismo lugar dejo el inicio del hilo aquí en la orillita hago una doble pasada y miren como ahí terminé voy a contar hacia abajo una dos tres y ahí me meto para regresar y continuar como venía yo trabajando esto es cuando ustedes lo hacen por la parte del derecho la vainica a ver creo que ya me salí aquí estoy por la parte del revés si este fuera el revés entonces termino aquí hago la lazada aquí y me recorro por todas estas corto y vuelvo a iniciar aquí en otra vainica que hagamos les voy a explicar la otra manera de hacerlo entonces aquí vuelvo a empezar de derecha a izquierda meto mi aguja y luego tomo tres hilos de abajo de arriba hacia abajo y continúo haciendo mi vainica aquí tengo cuatro hilitos y aquí me van a quedar tres nada más pues trabajo con esos tres llegué al otro extremo donde corté los hilos un centímetro más adelante y los doblé por la parte de atrás los peinó porque están un poquito greñudos y aquí se me voy a tener que aventar el el festón sobre el dedo porque voy a ver si puedo poner el bastidor aquí está está puesto el bastidor aquí en la esquina hago una diagonal pequeñita y ahora trabajo sigo por el derecho chicas aquí así igual cuento aquí no puedo contar porque está doblado pero más o menos unos seis hilitos hacia abajo igual meto la aguja hacia abajo no la arrastro y la levanto para ir atrapando por la parte de atrás los hilos la otra manera que les mostré del otro lado del deshilado se me hace más fácil pero si se está viendo porque estoy muy emocionada yo borde que borde se me hace más fácil pero quise mostrarle las dos formas para que ustedes decidan igual y a alguien de ustedes se les hace más cómodo trabajarla así que de la otra manera que les mostré aquí igual vamos atrapando más o menos dos hilitos a veces nos van a quedar tres porque la vista falla y ya saben aquí abajito del video me pueden dejar su opinión cuál vainica más bien cuál punto de festón cuál de las dos orillas les gustó más si esta o la otra y si la la hacen cuál se les hizo más fácil también quiero que me comenten y me ayuden si quieren que les siga subiendo orillas para sus servilletas quiero mostrarles un mantel que estoy haciendo chicas y chicos bien chicas ya llegué aquí hago lo mismo me vengo en la misma dirección que este con unos tres hilitos de este otro lado y entro así en diagonal y aquí continuaría pero fíjense esto es para principiantes vuelvo a repetir ya le di una patada a mis bolillos de encaje de bolillo no de pan ahora tomo igual aquí tres hilitos hacia abajo se está viendo si verdad tres hilos hacia abajo y ahora estos hilos que agarré de aquel lado los mismos meto mi aguja de derecha a izquierda y tomo los mismos hilitos de arriba hacia abajo tres hilos de derecha a izquierda los mismos que tomé de ese lado los tomo de este tres hilos hacia abajo y así me sigo ahora fíjense les voy a mostrar la parte de atrás lo que vamos a hacer en el siguiente video les voy a poner aquí sobre esta por eso lo hice de un centímetro y medio porque necesitaba un centímetro y medio vamos a hacer una puntada muy hermosa muy bonita con nudos aquí lo voy a dejar tantito y ahora miren por la parte del revés los hilos me van a quedar así ya vieron voy a quitar el bastidor porque siento que no se ve muy claro entonces por la parte del revés los pelitos me quedaron así atrapados en el festón y ahora voy a cortar con cuidado en la orilla de aquí voy a cortar los hilos nuevamente repito con mucho cuidado ahí está esta es la otra forma en la que podemos hacer el festón y esconder los hilos para que no se siga esta es la parte del revés chicas y esta es la parte del derecho del otro lado ya iba a agarrar el otro lado del del muestrario esta es la parte del derecho y esta es la parte del revés ustedes me dejan sus comentarios y me dicen cual le gusta más cual se les facilitó más porque les repito que a mí me gusta más esta manera queda como más parejito no arriesgo mucho a cortar los hilos se me facilita más hacerlo pero bueno ustedes me dirán este es el revés entonces aquí ya continuamos con la vainica ya para terminar ay perdón creo que no se estaba viendo ¿verdad? a ver aquí creo que ahí se ve ya ya para terminar y esconder el el hilo estoy terminando las últimas las últimas vainicas repito que este este deshilado bueno es para todas pero principalmente para las principiantes que me estuvieron preguntando eso y que quieren iniciarse en el mundo del deshilado bueno estamos vemos que esta es la parte del derecho miren todavía me entra un poquito de sol y aún cuando me estuve esperando pero creo que aquí se ve ahora me voy a emparejar aquí bueno pero va a ser por este lado voy a dar otra puntadita aquí así me emparejo aquí con esta y meto mi aguja en diagonal y miren para que quede unido esto a esto le voy a dar aquí una puntada como viene el el festón miren así y me paso a la parte de atrás ahí por la parte del derecho y ahora aquí por la parte del revés hago una lazada para que no se escape mi hilo ay chicas perdón pero si se está viendo así y ahora me meto por aquí por abajo de las puntadas que tengo chuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchun Ya quedo mi primer vainica, este es el derecho, aquí está el festón con los hilos que pasamos para atrás y de este lado está el festón donde corte los hilos que vienen en vertical y este es su revés. Chicas y chicos espero que les sea de utilidad esta puntada, es el básico les decía para el deshilado. En el siguiente video les voy a poner sobre de esta misma el punto de los nudos vamos a hacer una puntada muy bonita que pueden usar ustedes en las orillas ya sea de sus blusas que bueno yo soy de la opinión que cuando es para ropa no hago muchos nudos porque un jaloncito y se va todo pero lo pueden usar en cortinas, en las orillas de un mantel, en las servilletas, en toallitas de bautizo pero ese será en el siguiente video. Yo me despido de ustedes, espero que esta puntada les haya gustado y que les sea de mucha utilidad. Les mando como siempre muchos besos, un fuerte abrazo con muchísimo cariño pero cuídense mucho y los veo en el siguiente video. Les agradezco el haber estado conmigo hasta el final de este. Gracias ¡Gracias!